Y este es el estilo y el sabor Y nuevamente Marcos, el maldito Luli Esta es mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me embrujó Y al desánime muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras Yo luché Espada en mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza protesté Y si luchando su corazón yo conquisté Y allá en New Jersey Échale Tony Records Oye nada más que cumplió Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios Con el veneno de sus labios A sus pies me derrumbé A sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza protesté Y así luchando su corazón yo conquisté Y con sentimiento soy Rosa y los poderosos de la cumbia Grupo Quintana Sé que no se le descanse Con el veneno de sus labios Y así llorando de su belleza protesté Y así luchando es el malo Con el veneno de sus labios 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 Y además lo que viven Con el veneno de sus labios Con el veneno Un saludo Y este es el estilo y el sabor Y seguimos con felicidades Hernández Y el famoso Lalo, la organización Los Padrinos de la Cumbia No puede hacer Donde la encontraré Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa lo vería yo Con esa mirada atenta a mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor De mi mal humor De mi mal humor Es la cosa La cosa más Evidente De mi mal humor 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 trouver De mi mal humor De mi mal humor de gritar, el primero en tu vida de gritar, yo fui el primero de gritar, toda mi inocencia de gritar se fue conmigo, toda mi inocencia de gritar se fue conmigo, nunca me olvides de la samba, porque te quiero de la samba, nunca me olvides de la samba, que fuiste mía de la samba, la fiesta es testigo de gritar de mis amores, la fiesta es testigo de gritar de mis amores como quieres que te olvide de gritar, si has sido mi alegrita como quieres que te olvide de gritar, si has sido mi alegrita, si amor te juraste de gritar toda la vida, si amor te juraste de gritar toda la vida fue el primero en tu vida de gritar, yo fui el primero de gritar, el primero en tu vida de gritar, yo fui el primero de gritar, toda mi inocencia de gritar se fue conmigo, toda la fiesta es testigo de gritar se fue conmigo, nunca me olvides de la samba, porque te quiero de la samba, nunca me olvides de la samba, me fuiste mía, de la samba, la fiesta es testigo de gritar de mis amores, la fiesta es testigo de gritar de mis amores la fiesta es testigo de gritar de mis amores la fiesta es testigo de gritar de mis amores y este es otro éxito más de David Vázquez allá en Indianápolis, y la nueva era nuevamente Alex Rivera, el infamoso Scrappy, y la nueva era Nueva York la pequeña Edith Muñoz yo no quería quererte y no lo pude evitar creí poder defenderme pero en mi corazón no lo puedes matar y yo no sé mi amor quedo buscándote si te gano si te gano pierdo libertad y yo no sé mi amor quedo besándote si yo no me quiero enamorar una más una más de los hermanos rojas Joaquín Víctor Sonido Bocali y este es el estilo y el sabor y el sabor y el sabor famoso fantasma y su amor Teodora Martínez y la nueva era Guarda en silencio mis besos despedida despídete sin voltear porque al besarte me perdon pero en mi corazón ¿quién le puede explicar? y yo no sé mi amor quedo buscándote si te gano pierdo libertad y yo no sé mi amor quedo besándote si yo no me quiero enamorar y yo no sé mi amor quedo buscándote si te gano pierdo libertad si te gano pierdo libertad y yo no sé mi amor quedo besándote y yo no me quiero enamorar ¡Cumbia! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cumbia! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Los de Cumbia Esto se va para Rigoberto García Publicidades sin follo y los impactantes del sabor Te suelo y te siento a cada momento Tu cuerpo y mi vida son complementos Ya no puedo vivir Si no estás aquí, agonía crece y crece Pensando en ti, te lo coro mi amor Que soy incapaz de cambiarte algún día Por otra mujer, Dios mío Ayúdame con esta agonía Si ella se aleja, sé que moriría Ay amor Regresa por favor Ya no aguanto más y más Esa terrible soledad Ay amor Te pido por favor En mí no hay tranquilidad Si tú a mi lado ya no estás Ay amor Regresa por favor Ya no aguanto más y más Esa terrible soledad Ay amor Ay amor Te pido por favor En mí no hay tranquilidad Si tú a mi lado ya no estás Esto es un éxito más Dios mío Dios mío Ay amor Ay amor Sé que moriría Sé que moriría Regresa por favor Te necesito Te necesito Ay Dios mío Aldo brillante Y esto se va Para Lili Bautiza En Brooklyn New York Y esto es un éxito más 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Con el sabor de siempre En imparable silencio Hasta Los Ángeles, California Siempre representando los imparables Y la zona web Si eres cine por ahí que te vas No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor Ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en mi momento Haz de pensar que yo siento y respiro No soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo No vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas No esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a aceptar Saludos para mi hermosa bebé Camila Daña Y mi hijo hasta el cielo Y mi hijo hasta el cielo Damián Ventura De parte de su papá El imparable chino Que representa la zona web Oye nada más que curión Ginterna Para que la toque Sonido lejanía Y sus tres amores One Piece Su pequeña Valeria Infante Si eres cine Por ahí que te vas No te importa Que cada día Te quiera más No te importa Ya si tu adiós A mí me duele No te importa Ya mi dolor Ni mi sufrimiento Sin decir Por qué te vas Ni siquiera En un momento Haz de pensar Que yo siento Y respiro No soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo Lo vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a aceptar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a aceptar Grupo Quintana Quintana Y que sigan las exclusivas Con Giovanni Aja Y todos los inalcanzables Del chavo Chulidos Cumbia Échale 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 el sabor Cuando tú me miras Me enamoro más de ti No es esa dulzura Ya no la veo en nadie más Ni esos ojitos preciosos Ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Y eres esa niña linda La que está en mis pensamientos La casa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano Caminar junto a tu lado Amor Soy hombre sincero Pues de verdad te quiero Te quiero, mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y que lo baile La famosísima Susana Salas En el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga Para Cristian Espinosa Su pequeña Jenny En Nueva York Yo, 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 yo Espinosa Cuando tú me miras Me enamoro más de ti No es esa dulzura Ya no la veo en nadie más Ni esos ojitos preciosos Ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Y eres esa niña linda La que está en mis pensamientos La casa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano Caminar junto a tu lado Amor Soy hombre sincero Pues de verdad te quiero Contigo mi amor Y hoy Te quiero decir Que yo Yo te amo Yo Y para las sombras USA Y las estrellas del éxito Música Este es un éxito más De Rodrigo Castillo Y su sonido Ya no te lo voy Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Iluminado mi amor Que dieron luz a mi vida Iluminado mi amor Que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? 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 ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Báilada, bósala, báilala, bósala, b tea, soul Gradido Samba yo te voy Rodrigo Castillo Oye nada Sabrosito, salvosito, salvosito, niga ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? 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 ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para el que representan al Jojuca Puebla, sonido Joker y los compadres del sabor, familia Estevez en Los Ángeles, California. Para el inconfundible Roger Mix, y su sonido Azteca y Producciones Medina. Gracias por ver el video. Sonido. Sonido. Los míos. Amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. 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 Y este es un éxito más De Oscar, publicidad es cariñoso Y ahí fin Supe que eras especial Desde aquella vez en que te vi llegar Usabas blanco y no puedo olvidar Esa misma noche me hiciste soñar Y así mi amor te conocí Y poco a poco comencé a sentir Que tu mirada comenzó a cambiar Los corazones listos para comenzar a amar Arrote tus puertas dejándome entrar Tu mundo me cura tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir Algo que siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti Yo puedo decir que vuelco a nacer Gracias a ti En el destino he vuelto a creer Quiero quedarme Contigo siempre Hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte Hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón Que está en tus manos Y con sentimiento Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida yo nunca Otra vez yo no me quedaré Sin tu amor Sin tu amor Yo me moriré Me moriré Sin esta tu amor Sin esta yo me muero por ti Sin esta yo me muero Sin esta yo me muero por ti Mi amor Dejar ver mis manos y mis ojos ¿Por qué ya no me perdió tu amor? Mi amor Siento en mi alma un gran dolor Fueres en mi vida no estás Otra vez solo me quedaré Sin tu amor Yo me moriré Me moriré Si me está tu amor Si me quedas yo me muero por ti Si me estás yo me muero Mi amor ¿Cómo lo baila el famosísimo Alex Rosa? ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y nuevamente, Marcos, el maldito Luni Esta es mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me embrujó Y al desánime muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en mano, a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza protesté Y si luchando su corazón yo conquisté Y allá en New Jersey, échale Tony Records Oye nada más que cumplió Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriague Con esa voz y mal encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Es por derrumbé Es por derrumbé Esto de mano, a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza protesté Contra el dragón de su belleza protesté Y con sentimiento, soy Rosa y los poderosos de la cumbia Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y seguimos con felicidades Hernández y el famoso Lalo La organización Los Padrinos de la Cumbia No puede haber ¿Dónde la encontraré? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado Esistible De mi mal humor Oью Otra no puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que aún estoy enamorado de ti Es la cosa más evidente Una flor, una rosa Para Gaby, la mujer más hermosa De parte de Gini Roldán Y pone sabor Oye nada más que tu piel En New York, Lady Sonny y el Rudy Los padrinos de la rubia y la nueva era Cosa, publicidad de Richard Records Y sus dos amores Jody y Luz Arely en Guerrero Con iguales emociones Con las expresiones Y en otra sonrisa lo veía yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo Yo te he dado De mi mal humor Otra no puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que aún estoy enamorado de ti Es la cosa más evidente Para la agüerita Fabé Desde el Cross New York Suena Venga a esta voz Venga a esta voz Como quieres que te olvide Le grita Si has sido mía Le grita Como quieres que te olvide Le grita Si has sido mía Le grita Si amor te juraste Le grita Toda la vida Si amor te juraste Le grita Toda la vida Fui el primero en tu vida Le grita Yo fui el primero Le grita El primero en tu vida Le grita Yo fui el primero Le grita Toda mi inocencia Le grita Se fue conmigo Toda mi inocencia Le grita Se fue conmigo Nunca me olvidé Nunca me olvidé Le grita Nunca me olvidé Porque te quiero Le grita Nunca me olvidé Le grita Nunca me olvidé Que fuiste mía Le grita La fiesta es testigo Le grita Le grita Le grita El sabor El sabor Impresionante Grupo Le grita Como quieres que te olvide Le grita Si ha sido mía Le grita Le grita Como quieres que te olvide Le grita Si ha sido mía Le grita Si amor te jura Se me grita Toda la vida Si amor te jura Se me grita Toda la vida Fui el primero Fui el primero En tu vida Le grita Yo fui el primero Le grita El primero En tu vida Le grita Yo fui el primero Le grita Toda mi inocencia Le grita Se fue conmigo Toda tu inocencia Le grita Se fue conmigo Nunca me olvidé Le grita Zamba Porque te quiero De la Zamba Nunca me olvidé De la Zamba Me fuiste en día De la Zamba La fiesta es testigo De grita De mis amores La fiesta es testigo De grita De mis amores La fiesta es testigo De grita De grita De mis amores La fiesta es testigo De grita De mis amores De grita 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 Y este es otro éxito más de David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrappy Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón tú no lo puedes matar Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Pocali Y este es el estilo y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero en mi corazón ¿Quién le puedo explicar? Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Y yo no sé mi amor que hago besándote ¡Cumbia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Con el sabor de siempre El imparable silencio Hasta Los Ángeles, California Siempre representando a los imparables Y la zona web No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor Ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en mi momento has de pensar Que yo siento y respiro No soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo No vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas No te importa no te vuelvas a ser Saludos para mi hermosa bebé Camila Damia Y mi hijo hasta el cielo Damián Ventura De parte de su papá, el imparable Chino Que representa la zona West Oye nada más que cumbión, Guitarna Para que la toque, sonido lejanía Y sus tres amores, One Piece, su pequeña Valeria y Santi Si no es cine por el que te vas No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor, ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en un momento has de pensar Que yo siento y respiro, no soy que cristal Y que lo que haces tú conmigo, no vas a pagar Tú regresarás y me buscarás Y cuando lo hagas, no esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a aceptar Tú regresarás y me buscarás Y cuando lo hagas, no esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a aceptar Grupo Quintana Guitarna Y que sigan las exclusivas Y cuando tú me miras, me enamoro más de ti No es esa dulzura, yo no la veo en nadie más No esos ojitos preciosos, ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero Pues de verdad te quiero, te quiero mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y hoy Y que lo baile la famosísima Susana Salas En el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga, para Cristian Espinosa Y su pequeña Jenny, en Nueva York Yo y Dios, tu mía Cuando tú me miras, me enamoro más de ti No es esa dulzura, yo no la veo en nadie más No esos ojitos preciosos, ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Y eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Llevarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero Pues de verdad te quiero, te quiero mi amor Y hoy, te quiero decir Que yo, yo te amo Y para las sombras USA y las estrellas del éxito Cumbia Nova Y con sentimiento, soy Rosa Y los poderosos de la cumbia Grupo Quintana Y los poderosos de la cumbia Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y seguimos con felicidades Hernández Y el famoso Lalo La organización Los Padrinos de la Cumbia No puede haber Desgracia semejante ¿Dónde la encontraré? ¿Dónde la encontraré? Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Igual que tú Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa lo vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor De mi mal humor Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado de ti Es la cosa más evidente Una flor, una rosa Para Gaby, la mujer más hermosa De parte de Kevin Roldán Y pone sabor Porque nada más Que tu piel En New Jersey Lady Sony Y el Rudy Los padrinos de la cumbia Y la nueva era Goza Publicidad de Richard Records Y sus dos amores Jody Y Luz Arely En Guerrero Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa lo vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor Mi amor Otra no puede haber Si no existe Si no existe Me lo inventaré Parece Parece claro que Aún estoy enamorado De ti Es la cosa La cosa Más Evidente Que... Que... Para la cuadrita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Si amor me curaste, negrita toda la vida Si amor me curaste, negrita toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Toda mi inocencia, negrita, se fue conmigo Toda mi inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvidé, negrita, samba Porque te quiero, negrita, samba Nunca me olvidé, negrita, samba Que fuiste mía, negrita, samba Y en salud se va, para la ley de la cumbia ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Si amor me curaste, negrita toda la vida Si amor me curaste, negrita toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Toda mi inocencia, negrita, se fue conmigo Toda mi inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvidé, negrita, samba Porque te quiero, negrita, samba Nunca me olvidé, negrita, samba Que fuiste mía, negrita, samba La fiesta es testigo, negrita, tenis amores 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 Música Y este es otro éxito más de David Vázquez Allá en Indianápolis La pequeña Edith Muñoz Música Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón Pero en mi corazón tú no lo puedes matar Y yo no sé mi amor, quedo buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor, quedo besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Ocali Y este es el estilo y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero en mi corazón ¿Quién le puedo explicar? Y yo no sé mi amor, quedo buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor, quedo besándote Si te gano pierdo libertad Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor, quedo besándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor, quedo besándote Si yo no me quiero enamorar ¡Cumbia! ¡Cumbia! Digo, 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 dí, 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 dí ¡Vamos! 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 Con el sabor de siempre, en imparable silencio, hasta Los Ángeles, California, siempre representando a los imparables y la zona West! No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en mi momento has de pensar Que yo siento y respiro, no soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo no vas a pagar Tú regresarás y me buscarás Y cuando lo hagas tú esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a aceptar Tú regresarás y me buscarás Y cuando lo hagas tú esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a aceptar Saludos para mi hermosa bebé Camila Damia Y mi hijo hasta el cielo Damián Ventura De parte de su papá el imparable Chino Que representa la zona West Oye nada más que cumbión Ginterna Para que la toque Sonido lejanía Y sus tres amores One Piece Su pequeña Valeria Infante Sin decir por qué te vas No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en un momento has de pensar Que yo siento y respiro No te importa ya si tu adiós a mí me duele Y que lo que haces tú conmigo No vas a parar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú no esperes ya No esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a separar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas No esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a separar Grupo Quintana Quintana Y que sigan las exclusivas Con Giovanni Aja Y todos los inalcanzables del sabor Churidos cumbia Échale, 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 échale sabor Cuando tú me miras Me enamoro más de ti Gracias a la dulzura Ya no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos Y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda La que está en mis pensamientos La cosa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano Caminar junto a tu lado Amor Hombre sincero Pues de verdad te quiero Te quiero, mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Yo Y que lo baile La famosísima Susana Salas En el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga Para Cristian Espinosa Y su pequeña Jenny En Nueva York Churidos cumbia Cuando tú me miras Me enamoro más de ti Gracias a la dulzura Que no la veo en nadie más Esos ojitos preciosos Y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda La que está en mis pensamientos La cosa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Quiero estar solo a tu lado Llamarte de la mano Caminar junto a tu lado Amor Hombre sincero Pues de verdad te quiero Y hoy te quiero decir Que yo Yo te amo Y para la sombra USA Y las estrellas del éxito Cumbia Nova Paía Chao 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 Gracias.